Vamos llegando ya a tierras americanas, yo soy cubano, pero estoy llegando a América y voy a pisar firme, soy cubano, pero que rico se siente, se siente rico, se siente suave. Vivir en América, cuando estoy en Cuba empieza la balacera, el vecino, el pistolero, el chivato, el de CDL, aquí estoy fray, everything happy, aquí puedo hacer de todo. Me siento rica, me siento suave, tu silla no sabe cantar, pero que pinga se siente rico en América y en Alemania se siente riquísimo. Tú vienes a venir a visitar a tu tía cojones, porque tienes que venir pa' acá después que te hagan americano. Se siente rico, se siente suave, dale canal al ricosi, oh hijo de puta, quédate con tus apagones, mata a la gente. Pero le digo a los cubanos, que sacan, que huelen, atrévete, atrévete y tírate, atrévete, atrévete y camina, que yo me atreví. Y tengo dieciocho, mañana los cumplo en América, me siento rico, me siento suave, que rico se siente en América. What happened? What happened? Welcome en América, mi sobrino, que rico se siente. Un beso a tu tía, que tú de Palemania, que tu tía su nombre es problema y el apellido perdió el problema. Ay, mi macho, que Dios te bendiga, que deje todas las cosas buenas. Dale, 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 cándale a mi sobrino. Dale, dile, ven pa' América, este tiempo va a estar ahora. Vente para la deliria, aquí te vayas, aquí, vente para la deliria. Dale, ahora tú, ahora mete tú el feo, feo. Dale, que ahora te va a cantar rolando. Cógelo, que esto es pa' ti, mi sobrino.